¿Son paralelas las rectas L1 y L2? ¿Cómo queremos analizar si son paralelas o no? Aquí hay dos fórmulas, dos propiedades. Vamos a elegir la primera, que dice la recta 1 es paralela a la recta 2 y sólo si sus vectores de dirección son paralelos. Así que vamos a investigar sus vectores de dirección. El vector de dirección de la recta L1 es el que acompaña la constante. El vector de dirección de la recta L2 es la que acompaña a su constante, que es esto. Bien, empezamos. Vector de dirección de la recta L1 sería 5, menos 2 y acá menos 3. Vector de dirección de la recta 2 es menos 10, 4, 6, los que acompañan a las constantes. Ahora, ¿serán paralelos o no? Hay varias formas de ver eso y una forma rápida es verificando lo siguiente. Fíjense que si multiplico por 2 a todos estos elementos o por menos 2, si multiplicamos por menos 2, ¿qué me daría? Menos 2 por 5, efectivamente menos 10. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 por menos 3, 6. Así que estos dos vectores sí son paralelos, ya que multiplicando a una constante a este vector resulta el otro vector. Esa es una manera práctica de saber, pero ¿cómo sería una manera formal? Para que sean paralelos, es decir, voy a colocar acá. Este vector va a ser paralelo a este vector si existe una constante, por ejemplo, que le voy a llamar R, tal que A1 es igual a R multiplicado por este otro vector. Vamos a llamar R, a ver, reemplazamos acá. Básicamente es lo mismo que la forma práctica que expliqué, pero esto es un poco más formal. Ahora R entra a multiplicar a todo A2, ¿qué resultaría? Menos 10R, 4R, multiplica a todos los que están adentro. Ahora, como esta es una igualdad de pares ordenados, igualamos primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. 5 igual a menos 10R. Otra ecuación, menos 2 igual a 4R. Y la última ecuación, menos 3 igual a 6R. Resolviendo estas tres ecuaciones, tiene que salir el mismo R para que sean paralelos. Este menos 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir, 5 entre menos 10, igual a R. Quinta y quinta, quinta arriba 1, quinta abajo 2, y el menos lo puedo trasladar sin ningún problema. Salió R igual a menos 1 medio. Ahora, lo mismo acá. 4 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir al otro lado. Y ahora simplificamos, mitad y mitad. Y queda menos 1 medio también, solamente falta comprobar uno más. 6 que está multiplicando va a pasar a dividir a este lado. Ahora simplificamos, tercia y tercia. Tercia de 3 es 1 y tercia de 6 es 2. Así que como ha resultado el mismo R, podemos decir que A1 es paralelo a A2. Así lo voy a colocar. Listo. Y ahora sí ya hemos comprobado que son paralelos. Y como los vectores dirección son paralelos, entonces, efectivamente, la recta L1 es paralela a la recta L2. Listo. La respuesta sería sí. Fin del ejercicio. Para encontrar más ejercicios de este y otros temas, pueden entrar a esta página, cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Cada enlace representa un video en YouTube que explica el tema o el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!